La Casa de la Paz La Casa de la Paz Voy a vender la casa Necesito la plata Queremos entrar en un negocio que necesito una inversión importante Sabíamos que esto podía pasar Bastante lo sostuve, ¿no? Vos sabés que yo siempre voy a querer lo mejor para nosotros tres Ah, sí Entonces decime cómo se soluciona esto Hace meses que no pasas un solo día con la otra No me pases factura, no es el momento ¿Vos te acordás de lo que hacíamos juntos? Lo bien que la pasábamos Está bien Yo me puedo quedarme dos meses con Lautaro Lo puede cuidar mi vieja Pero no es así Tu vieja lo va a cuidar Habría que preguntarle primero a él si quiere ir Tu vieja Que hace meses que nos llama ¡Que ni lo ves! Te dije que no era el día para los reclamos, ¿ok? Me hagas enojar Fran Vos sabés que no quiero ponerme loco ¿Te acuerdas de nuestras peleas? Como terminada Como terminada Te acuerdas de nuestras peleas ¿Y te acuerdas de nuestras peleas? ¿Qué es lo que hacías? 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 Azgrést methcerdó